RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto desde Amazonas con el señor Jeff Contreras Soto, el presidente de la Cámara Regional de Turismo de Amazonas y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Que gusta saludarlo, señor Contreras, muy amable. Muy buenos días, estimado José. Un gran saludo para todos sus oyentes y todos los visitantes a esta red periodística. Bien, una preocupación para todos los peruanos ha significado la información que se conoció respecto al derrumbe y cierre de la fortaleza de Cuelas. Es un tema que vamos a tocar en extenso, pero antes me gustaría recoger una opinión suya. Ayer el presidente Pedro Castillo ha anunciado que pronto paralizar un consejo de ministros descentralizado en la fortaleza de Cuelas. Incluso el presidente ha dicho en alusión a la emergencia de Cuelas, él ha considerado que así como se desplomaron los muros del complejo arqueológico, así también se han derribado también los sueños de los pueblos. Su opinión, por favor. Sí, en primer lugar, hasta la fecha, hasta el día de hoy, ha pasado más de una semana del colapso de varios, principalmente del sector sur de la Morena de Cuelas. No hay ninguna acción concreta. Se ha tomado promesas de parte del ministro de Cultura, el presidente ha anunciado un consejo de ministros en Cuelas, pero no hay ninguna acción concreta. Por el contrario, la misma población local está habilitando un sendero alternativo que está ahí llevando a la ciudad de la Cuelas, con la finalidad, en el mediano plazo, de aperturar Cuelas o parte del sector de Cuelas. Entonces, el Estado, hasta el momento, y eso llamamos al Estado, que tome acciones concretas. No es posible que Cuelas siga en peligro y no se esté tomando ninguna acción al respecto. Ahora, desde la Cámara Regional de Turismo de Amazonas, señor Contreras, ¿qué información real existe respecto al derrumbe y al cierre de la fortaleza? Muy bien, nosotros, desde que asumimos el directorio en el 2018, nuestra preocupación fue preservar nuestro patrimonio, que es una de las acciones que tenemos. Y hemos emitido constantes documentos, tanto a la Dirección Desconcentrada de Cultura Amazonas, como al Ministerio y a la PCM, para que tomen acciones concretas para la preservación, no solo de Cuelas, sino de los sarcófagos de Carajía. Las respuestas han sido siempre las mismas, que todo está bien, que están tomando acciones, pero lamentablemente nada de eso se hacía. Contraloría, en febrero del 2020, y es un documento oficial, quizá el documento más contundente que existe respecto a ello, Contraloría le advierte al Ministerio de Cultura, en febrero del 2020, que va a colapsar varios sectores de Cuelas, entre ellos el sector que ha colapsado el domingo pasado, el domingo antepasado. Entonces, es negligencia, evidentemente, de una institución que no protege su patrimonio. ¿Desde cuándo se emitieron esta documentación que usted nos está dando a conocer, señor Contreras? ¿Desde cuándo se cruzaron al Ministerio de Cultura o a los órganos desconcentrados de cultura que tienen que ver justamente con esta riqueza como escuela? Concretamente, todo el año 2019. O sea, desde el gobierno del señor Martín Vizcarra, ¿así es? Sí, correcto, correcto. ¿Y cuál ha sido la respuesta en ese periodo? Porque han transitado ya tres gobiernos, Martín Vizcarra, Francisco Zagasti y ahora el gobierno de Pedro Castillo. ¿Hubo alguna respuesta en ese tiempo? ¿Alguien se interesó por lo que ustedes venían planteando? Las respuestas fueron, como le decía, que todo está bien, que no hay abandono en el sitio, que se están tomando acciones para su conservación del sitio, en el papel, pero en el concreto, en lo real, nosotros acá no veíamos ninguna acción. Quizá en ese tiempo los congresistas que estuvieron por Amazonas se interesaron y efectivamente vinieron y con toda la sociedad civil invocamos la presencia de Contraloría en los finales del 2019. Y Contraloría saca su informe en febrero del 2020 y en febrero del 2020 le dice al Ministerio de Cultura que va a colapsar Cuelac. Sí, entonces no se ha tomado ninguna acción concreta al respecto. Ahora, ustedes han tenido oportunidad de conversar con el Ministro Alejandro Salas, que hace unos días estuvo en Cuelac, además anunció un decreto supremo con el propósito de acelerar la recuperación de Cuelac. ¿Han tenido oportunidad de conversar con él? ¿Qué ofrecimientos hizo? ¿Qué compromisos asumió? Sí, concretamente nosotros desde la Cámara Regional tenemos cuatro puntos. El primero es que se haga un apuntalamiento y por lo menos hacer preservación de los sectores que aún no colapsan. Por suerte ahorita está resistiendo, pero los que hemos ido a ver Cuelac, hay sectores que están en inminente colapso. Le estamos pidiendo que haga el apuntalamiento de estos sectores, que también Contraloría en febrero del 2020 le dice para que no colapse tienes que apuntalar. Entonces ese es nuestro primer pedido para preservar lo que aún queda, para que Cuelac no termine de caer. El segundo pedido le hemos dicho la creación de una unidad ejecutora o de un proyecto especial. Nos acabamos de enterar el día de ayer que el Ministerio de Cultura, en marzo de este año, ya estaba creando un proyecto similar, que es un PRI, un programa de intervención arqueológica a largo plazo, que es de alguna forma similar a un proyecto especial. Le hemos pedido eso al ministro, le hemos pedido también que se tomen acciones inmediatas, que solucione varios problemas, que reorganice la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas, porque gran responsabilidad lo tiene también acá nuestro órgano regional que responde al Ministerio de Cultura. No ha tomado ninguna acción, ¿no? Es lamentable las palabras del director que tenemos al decir que él es solo mesa de partes y que no puede hacer nada. Entonces le hemos pedido también que por favor cambien al director y pongan una persona idónea con capacidad de gestión. ¿El manejo directo de Cuelac, quién lo tiene para entenderlo, señor Contreras? El patrimonio arqueológico está a cargo directamente del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Cultura. Ellos son los que administran el patrimonio arqueológico con sus direcciones desconcentradas que tienen en cada región. Ahora también hay otras instituciones, la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Orgánica de Regiones, también lo faculta las instituciones públicas como la Municipalidad, es velar por el patrimonio, ¿no? Entonces también hay gran responsabilidad de los municipios, ¿no? Ahora usted nos acaba de indicar que hay ofrecimientos tanto del presidente como del ministro Salas, pero ha transcurrido más de una semana y no ven ustedes ninguna acción, ¿no? Y las cosas siguen tal como se presentaron hace unos días. ¿Qué les preocupa más si es que esta situación de inercia e inactividad sigue? Bueno, nuestro gran temor, como pasa en el Perú, es que se deje abandonado. Que se deje abandonado y sigue así, cuela por un tiempo indeterminado, ¿no? Las cosas, lamentablemente, en nuestro país, este tipo de situaciones, obras, proyectos, se abandonan cuando hay algún tipo de crisis. Entonces eso es nuestro gran temor, que lo dejen abandonado, cuela y siga así. ¿En el momento se permite ingreso al público a un sector de la fortaleza? No, no, no sé, no, 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 no. Hasta el momento está cerrado. Lo que estamos buscando es que se habilite algún sector para visitar. ¿Cuánto los afecta económicamente, cuela, que es el principal atractivo, ¿no? Turístico, para todo Amazonas, en particular para la zona cercana, Chachapoyas, Lluya, ¿no? Sí, no solo Amazonas. Con cuela, por ejemplo, Jaén, San Martín, venden el destino y además es un ícono nororiental. Entonces nosotros hemos calculado pérdidas en Semana Santa y hasta ahora cerca a los 10 millones de soles, ¿no? Por este hecho. Hay incluso restaurantes que están en el pingo que han cerrado. Hay dos restaurantes que han cerrado, hay uno que nos están comunicando que va a cerrar, ¿no? Entonces es insostenible este tema hasta la fecha. Si no se toma más acciones, va a afectar económicamente muy fuerte a las poblaciones. ¿Cuántos visitantes estaba recibiendo cuela en este momento, ¿no? Ya que ahora que se reanudó el turismo, las condiciones variaron un poco. Sí, en promedio mensualmente estaba entre 5.000 y 6.000 visitantes, ¿no? Para Semana Santa calculábamos llegar a 10.000 visitantes. Que mueven toda la economía local, ¿no? Sí, toda la economía local. La ciudad de Chachapoya se mueve en gran parte por el turismo. ¿Cuál es la invocación que haría usted? Porque lo he escuchado atentamente en varias entrevistas, ¿no? Ustedes están sumamente preocupados, uno, por el riesgo que significa, ¿no? Que no se actúe a tiempo, ¿no? Y el otro por la inacción del gobierno, ¿no? Sí, lo que nosotros estamos pidiendo ahorita son acciones inmediatas que se transfieran los presupuestos que existen, porque el turismo, conocerá usted, a través del INCETUR recibe parte del boletaje de vuelos internacionales, un porcentaje. Hay fondos vinculados al turismo que no afectan a otros sectores. O sea, tiene propios fondos y esos fondos, en gran medida, deben ser destinados a preservar, a proteger nuestro patrimonio, que es lo que se vende finalmente en el turismo, ¿no? Entonces, nosotros invocamos al gobierno a que tome acciones inmediatas, a que se tomen acciones. La sociedad civil ahorita está organizada, incluso está dándole plazos acá a los representantes regionales. Si no toma acciones, se va a generar, pues, un paro, se va a generar toma de carreteras. No han afectado solo a la actividad turística, sino se está afectando a la identidad regional y nacional con una herencia patrimonial de relevancia. Ahora, ¿cuál es la situación actual del turismo en Amazonas, no? Considerando que tenemos momentos complicados, la pandemia, la propia recesión económica, la conflictividad, ¿no? ¿Cuál es la situación económica de los operadores, los agentes turísticos o los afines en Amazonas? Es una cuestión bastante crítica. La pandemia nos ha cortado, de alguna forma, lo que venía creciendo Amazonas. El teleférico había hecho visibilizar más nuestro destino, había duplicado, incluso triplicado, el número de visitantes anuales. La pandemia fue un primer golpe que obligó a cerrar a todos. Incluso hay empresarios que no han vuelto a abrir sus negocios. Luego vino el tema del terremoto, que francamente por el tema de vías de comunicación nos afectó tremendamente. Luego están viniendo los paros regionales, ¿no? Con justas demandas que creemos que también ha afectado. Y ahora lo de Cuelap, de alguna forma, es como que el gran golpe, la estocada final que nos han dado a toda la región. Entonces, estamos de mala suerte, como decimos nosotros. Sin embargo, hay que resurgir, hay que resurgir de todas estas crisis que nos están afectando. Y nosotros, como sociedad civil, como Cámara de Turismo, vamos a estar al frente para pedir que se tomen acciones. De lo contrario, pues, encontraremos estrategias para revertir justamente esto. Señor Jeff Contreras Soto, presidente de la Cámara Regional de Turismo en Amazonas. Ha sido grato conversar con usted. Vamos a estar siguiendo muy de cerca, ¿no? Lo que acontece, no solamente en Cuelas, ¿no? Sino todo lo que tiene que ver con el turismo en la región Amazonas y en otros puntos del país, ¿no? Porque es una palanca importante para el desarrollo y generación de empleo. Yo le agradezco la amabilidad que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.